Cuando asumió su esposa, Cristina Fernández Kirchner, Néstor dijo yo me voy a un café literario, no la voy a opacar. A los 10 días, a los 15 días, había disfrazado prácticamente de Gia Show y apareció en la selva colombiana monopolizando los micrófonos y las cámaras y opacando. En este año y medio se ha dedicado a opacar a su esposa y no le ha hecho flaco favor, en realidad, a su protagonismo. Bueno, da toda la sensación de que si se pone como presidente de la cámara baja, va a seguir opacándola. Repasemos este dato, Marcelo. La verdad que a mí me cuesta mucho imaginarme a un Néstor Kirchner diputado caminando por los pasillos como cualquier otro diputado. Su figura, indudablemente, va a ser una figura muy fuerte en el Congreso de la Nación. Y claro, ¿por qué no imaginarse que pueda ser esta la línea sucesoria política en nuestro país? Cristina Cobos y Néstor Kirchner. Néstor Kirchner es ya vecino de la provincia de Buenos Aires de Olivos, que pertenece al partido de Vicente López. Su candidatura por la provincia de Buenos Aires es muy cuestionada por algunos constitucionalistas. Por ejemplo, Gregorio Badeni es muy prestigioso y dice, ni bien se presente Kirchner, va a haber instantáneamente una presentación judicial que va a pasar por la primera instancia y va a terminar en la Cámara Nacional Electoral. Gregorio Badeni cree que la candidatura de Kirchner podría naufragar en la Cámara Nacional Electoral. Hay que estar muy atento porque las próximas semanas son de un alto debate jurídico. Ahora, recordemos que el expresidente Néstor Kirchner fue intendente de Río Gallegos y más tarde gobernador de la provincia de Santa Cruz. Hoy es bonaerense. Hace mucho que no pisa su tierra. ¿Usted tiene algo para contarme al respecto? Decíamos en broma, ¿no? No es candidato en Santa Cruz porque hace tanto que no va por Río Gallegos que ya ni se acuerdan de él. Lo cierto es que después de ese episodio lamentable, cuando un ex ministro suyo, Daniel Barizat, ex mano derecha, amigo de él, atropelló a prácticamente 20 maestros, a dos lo dejó en coma y prácticamente al borde de la muerte. Néstor Kirchner no ha vuelto a pisar su ciudad natal, donde fue intendente del 87 al 91, donde fue tres veces gobernador del 91 al 2003. No ha vuelto a pisar la ciudad. Solamente fue por unas horas cuando murió un amigo al velorio, pero después nunca más ha pisado. Es más, su casa, la de él y la de Cristina Fernández de Kirchner, que era durante mucho tiempo la casa más valiosa de Río Gallegos, está cerrada. Supuestamente se la vendió a Lázaro Báez, un empresario muy controvertido y muy cercano al poder. Nosotros fuimos a Santa Cruz e hicimos un informe. ¿Es posible que el expresidente no pueda volver a su ciudad? ¿Es posible que la presidenta actual no pueda ir a su casa, no pueda ir a la ciudad donde está su hijo? Máximo tiene que mudarse hasta Calafate o bien mudarse hasta la ciudad de Buenos Aires para ver a sus propios padres. Estuvimos en Santa Cruz. Los años fue el que la construyó, incluso, esta casa. Y vivía, era una de las casas más lindas del pueblo en aquel tiempo. Gotti Hermanos era una firma dedicada a la construcción y por ello dependía de la obra pública que le adjudicaba el mandatario santacruceño. Pasó a patrimonio de los Kirchner, siendo ya Kirchner gobernador, en el momento en el que Kirchner prácticamente se quedó con la empresa Gotti, porque transformó a Gotti en un testaferro. A partir de ahí, desde el momento que Gotti pasa a ser como un subordinado de Kirchner, la casa también pasa a propiedad de Kirchner. La familia Kirchner pasó aquí varias temporadas. La culpa de todo la tienen los maestros. Sostienen con amargura a los kirchneristas, recordando las duras peleas que aquí tuvieron lugar durante el largo conflicto docente del año pasado. Me parece un hecho sintomático que mandatarios no puedan regresar a sus ciudades de origen. Es decir, creo que esto marca un perfil. Era resultante de lo que pasó durante 2007. Una parte importante de la sociedad reaccionó ante la falta de gobierno, o en todo caso ante un gobierno que se manejaba a distancia, con gobernadores locales, pero que recibía instrucciones desde Olivos. Y bueno, eso hizo que Kirchner se disgustara con la sociedad río gallegos y enojado como esta no pernota en su ciudad natal. Los educadores viven esta ausencia de los Kirchner como una propia victoria. Lograron disuadir a toda la familia para que se mantenga lejos de la capital provincial luego del escrache a Alicia en pleno centro de la ciudad. Este era un lugar que la gendarmería vigilaba de día y de noche. Habían establecido inclusive aquí en este lugar una casilla donde estaban todos los gendarmes que habitaban de día y de noche vigilando y un tipo container, donde estaban adentro del container los gendarmes. Una noche llegamos y enganchamos de sorpresa a los gendarmes que no los esperaban y una manifestación llegó hasta las puertas, subió al pastito que está ahí y eso enloqueció a los Kirchner y enloqueció en general a los gendarmes que estaban custodiando que vinieron y reprimieron y golpearon varios compañeros. No son pocos los que están sorprendidos por la desaparición de Néstor Kirchner de su ciudad natal. Para poder ver a sus padres, el hijo mayor de la pareja, Máximo, que reside en Gallegos se ve obligado a trasladarse hasta el Calafate o Buenos Aires. Todo un síntoma porque uno no imagina a Alfonsino regresando a Chascomús, a Menem no pudiendo disfrutar de su ciudad natal, de su anillaco. No es que Kirchner no venga a Río Gallegos porque lo espere el hostigamiento, no viene porque no se siente cómodo. Que un dirigente político de la envergadura de estos no pueda venir a su casa, que no pueda venir al lugar donde inició su carrera política, evidentemente que es una situación muy rara, muy particular. Néstor Kirchner ya es un hombre de la provincia de Buenos Aires, ya decidió dar ese paso y es una situación rarísima, inédita, ¿no?, del país. Que un gobernador, después de ejercer su mandato, se cambie de distrito no tiene antecedentes. Hay gente, muchos recordarán lo de Herman González, por ejemplo, Riojano de origen, se presentó en Capital y ganó, muchos recordarán, bueno, gente que se ha cambiado de distrito. Pero que un gobernador haya cumplido su mandato en una provincia y luego se haya mudado para ser candidato en otra no tiene antecedentes. Sí, bueno, cambiarse de distrito es bastante habitual. De hecho, muchas de las caras con posibilidades de éxito en las próximas elecciones, la de Lilita Carrión, ha sido en el Chaco, que se vino a Buenos Aires hace algunos años. Gabriela Michetti es una mujer de la provincia de Buenos Aires, que tiene su domicilio en la ciudad de Buenos Aires, por eso es candidata acá. Bielsa, Bielsa de Santa Fe. Bielsa, un hombre de Santa Fe, que ha jugado también en Capital Federal. ¿Me deja que le dé algunos numeritos que me arrimó un amigo encuestador? ¿Cómo no? Me dicen que en el primer cordón de la provincia de Buenos Aires, el PJ disidente y la coalición cívica están muy bien posicionados y donde hacen la verdadera diferencia los Kirchner, el Frente para la Victoria, es en el segundo cordón de la provincia de Buenos Aires, en donde estarían obteniendo quizá la mayor cantidad de diferencia de votos que podría posarse en el 20% y eso es lo que podría ser la diferencia. En el interior de la provincia de Buenos Aires, en el interior profundo, donde hay muchos intendentes de hechos radicales, donde está la zona más campera de la provincia de Buenos Aires, que representa algo así como el 38% del padrón electoral de la provincia, el distrito más importante del país, sería el más refractario a los Kirchner y estaría jugando más fuerte con el radicalismo, la coalición cívica y el pro-peronismo. La elección del 28 de junio, si hay algo que va a quedar muy claro, Marcelo, es que va a ser una elección divertida, entretenida. Para los periodistas, honestamente, va a ser una linda elección para cubrir. Y por cierto, lo que hay que tener muy claro, que si bien puede haber sorpresas, las sorpresas nunca van a ser, digamos, demasiado rimbombantes. La primera minoría es muy posible, hay mucha chance, digamos, debería ocurrir una catástrofe para el kirchnerismo, para que el kirchnerismo pierda la primera minoría que tiene en ambas cámaras. Tiene realmente, está muy dotado de votos en este momento y de bancas, el kirchnerismo como para mantener la primera minoría y lo que analizábamos recién, seguir detentando la presidencia de la Cámara de Diputados. La elección más reñida en seis años, porque en el 2003, bueno, realmente fue una ruleta rusa, podía haber pasado cualquier cosa, había cinco candidatos, López Murph, Elirita, Adolfo Rodríguez Sá, Néstor Kirchner y Carlos Menem, que llegaron finalmente a la balotación. En el 2005 fue casi un paseo, ¿no? Fue Cristina Fernández de Kirchner, sobre todo en Provincia de Buenos Aires, como senadora, que le ganó muy fácil. Estaban prácticamente las placas puestas sobre Isla Chiché Dualde. En el 2007 era saber si había o no segunda vuelta, ¿no? Porque la diferencia, que terminó siendo de más de 20 puntos entre Cristina y Carrió y Lavagna, era muy grande. Pero esta vez hay incertidumbre. Por primera vez, insistimos, en casi seis años hay incertidumbre. Algunos sondeos dan a Néstor Kirchner, al oficialismo, con 5, 8, 10 puntos. Y otros lo dan igual o un poquito por debajo de Narváez, en Provincia.